Ven, está bien. Él ha sufrido tanto con su servicio celular que ya aguanta lo que sea. Cada mes le meten cargos escondidos. Por eso me cambié a Busmóvil. Ahí no hay pagos inesperados. Cada mes son 50 dólares y ya. Y puedo usar mi dinero en otras cosas sin que me clave en cargo. Llamada, walkie-talkie, textos, internet, nacionales, sin límite, sin contratos, 50 dólares al mes y ya. Busmóvil, sin abusos. ¿Tiene oscuritas?